Muchachos, un gel para los caballeros grecos criollos. ¡A la fin, a la dos! ¡A la fin, pa, pa! ¡Grecos, grecos, ya, ya, ya! ¡Así Cuyagua! ¡A la fin, a la fin! ¡Grecos criollos! ¡A los altos barras! ¡Y un destino! ¡Grecos! 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 ¡A la fin, a la dos! ¡A la fin, papá! ¡Los caballeros grecos! ¡A la fin, a la dos! ¡A la fin, papá! ¡Los caballeros grecos! ¡Grecos! 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 ¡Griecos! ¡Grecos! trout! ¡Los caballeros grecos! ¡Buenos hermanos! 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 A temblar todas las cullagas, porque aquí ya llegamos. A temblar todas las cullagas, porque aquí ya llegamos. Los maquiles y los rey, haciendo sensación. Los maquiles y los rey, haciendo sensación. ¡Aquí es el rey, haciendo sensación de Cullagua! ¡Lentos, grito, grito!